Hola, hoy vamos a hablar del té verde. El té verde es el no oxidado, lleno de antioxidantes y con poca teína. Es muy importante que cuides su preparación para que obtengas todos sus beneficios y un sabor delicioso. Utiliza solo una cucharadita por taza de agua caliente, ponlo en un infusor o en una tetera con suficiente espacio y añade agua entre 60 y 75 grados centígrados. Solo déjalo infundir de 2 a 3 minutos. Con esto obtendrás una taza refrescante y saludable sin tanto amargor y astringencia. Como te decía, tiene muchos antioxidantes y tiene poca teína, poco estimulante, solamente un sexto de lo que contiene un café. Por lo tanto, nos ayuda a concentrarnos sin alterarnos. Es el té para la meditación. El hecho de que tenga sustancias o ingredientes añadidos no le quita sus propiedades. Disfruta un delicioso té verde de Euroté. Salud.